Gracias por ver el video. 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 ¿Y tu casita? No me digas lo que creo que pasó. No quiero matarme ahora mismo. No, es una torre gigante. Y mirate desde arriba. ¿Y no hay características? No, está muy lejos. Es que caminé mucho. Buscando una casa y ahora me olvidé traer. Vamos a un poquito. Pues a... No me puse a hacer una torre. Para ver a dónde está el diseño. ¿Crees que tengo esto? ¿Tiene una casa? ¿Tiene una casa? ¿Con una cama? ¡Hola! ¡Hola! Guilbo, voy a hojar. En busca una casa Tengo un truco para una casita ¿Por qué lo ponemos tan rápido? Truca en esos Mira lo que hacen ahora en los autos ¿En serio? ¿Estalización? ¿Y si cortan para que llegan a un lugar? Sí ¿Zombies? ¿Zombies? Pues por mí está bien Ahora mismo no hay tiempo para cortar Ok, esto es una parte demasiado épica No, no, no ¡Corre, corre! ¿Por qué andas lento cuando comes? Bote Al río ¡Vamos! ¡No, estreso! ¡Araña en el agua! ¡Araña en el agua! ¡Araña en el agua! ¡Araña en el agua! ¡No, no! ¡Araña en el agua! ¡No, no! ¿Cómo manejar un carro? ¡No, no! ¡Es muy difícil! ¡Wooow! Es que sí, sí Ok, nos volteamos Ok, ya lo tuve Ya, se acabó Enrique Lo tuve con estos esqueletos en este planeta Se va a algo el mundo Que bien Ah, no, espera, el mundo se había salvado Aún hay zombies No, no, sí Que, que, que dijo que el mundo se había salvado Pero, en un momento El mundo Y me vuelvo el bote Debería ser un canón Otro día Otro día Ya, es muy difícil ¡No! ¿Está bien? ¡Hey! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No, no, no. ¡¿Qué es? y como cae chau wow al agua hombre al agua y si le llaman a Jules qué es que el sol tiene una flecha se acaba la paz y tranquila si ponga la música me dan un copio así que la tengo que citar creeper cuando se abre el océano esto es como el río amazonas de minecraft minecraft ese zombie tiene una espada ¿en serio? ¿en serio? ¿en serio? wow zombie hardcore ¿qué te pasa? mmm si es una lancha a motor no no ¿está lloviendo? no 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 ¿Qué es lo que te gusta? Había una contradicción de término. La otra vez que vimos a él, pasa por el pasillo de la casa de Robin y hay unas fotos de él. Le aparece él así, enojado, digo niño, triste, digo niño, feliz, no sé qué. Y ahí se vuelve malo. O sea, cuando es chiquito es feliz y todo eso. Cuando vuelve adolescente vuelve todo gótico ahí. Hay una contradicción de términos porque en el viajero de tiempo, aparece Roby y le tira con una pistola de agua en la cara. Y dice, ja, es el trapeño. Y era chiquito y era loco. Entonces, no entiendo lo que pasó. Ahí. Vaya. ¿Por qué no haces flechas? Vaya. Vaya. ¿Qué? Vaya. Vaya. Ya me estoy aburriendo, ¿qué querés hacer ahora? Arriba Arribita se ve Así se ve mucho Lo siento por destrozar este lugar sagrado Normalmente hay diamantes Pero esta vez falta La suerte No esté de tu lado Starwood Ya que debe terminar el sol Ya pues Ahora ponete en tercera persona Pero mirando tu cara Ya se veis el video Si es que yo sea no Que te parecen no hay Estilo la de Fainuil Ah Eh Está muy gorda Oh si Pasando De hecho no Pero voy Ya listo Paso ¿Por qué tienes que dejar de comer tanta madre? Mmm Ahí vamos a comer menos ¿Por qué? No 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 Otro desierto Este es el río más largo que hemos encontrado Y eso que Una villa, perfecto Al que robarías todo Quise decir, para irles prestado Para siempre Como un amigo de eso Si no hay una herrería Si También robale cosas Si, pero solo en la herrería tiene cosas Pero es que en la herrería Solo hay oro Tu, queda Por carne No, no voy a gastar mi oro en No, no voy a gastar mi oro Eres de igual Eres de Cleary ¿Y por qué no lo contratas? Vaya, le gustan ¿No los puedes contratar? Ya Creo que me puedes ocupar con la herrería ¿Ves por qué no lo contratas? Contratalos Contratalos Bueno Ya Me despido el video Me despido el video Aquí despedimos el video Con su carrecita En la mano No, no, no No tengo tanto estilo Bueno, acá despedimos nuestro video Espero que les haya gustado Si Si fue así Denle a me gusta Like Suscríbete Suscríbanse Y Nos vemos Hasta la próxima O si Lo siento Hasta luego Chao Chau 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 Gracias.